Ni un paso atrás. ¿Qué significa ni un paso atrás? Miren, los mercados lo cachetean. Y la gente lo sigue apoyando. El FMI apoya su política de contención de la inflación, pero proporcionada a todos. No muy alentadores respecto del crecimiento para este año de la República Argentina. El J.P. Morgan y Moody's no le creen y suben el riesgo país. El establishment no acompaña, como siempre, solo espera para ver cómo se acomoda. La oposición tampoco acompaña, pero termina sumándole puntos de aceptación con cada uno de los actos que ellos producen. Y pese a los que pronosticaban, y aún lo hacen, que no termina el año, el hombre sigue con adhesión de gran parte de la sociedad. Y por eso no dará ni un paso atrás. Siete meses después de llegar a la Casa Rosada, Javier Milei, de él se trata, sigue ejerciendo el poder. A pesar de tener a casi toda la dirigencia política y corporaciones en contra. Porque, a ver, debemos reconocer esto. Vieron que nosotros lo criticamos duramente. Ayer, por ejemplo, lo hicimos, ¿no? Pero al César lo que es el César, como se suele decir. Hay que reconocerle algunas cosas. Hizo dos revoluciones. Y dio muestra de un liderazgo tan inesperado, como yo diría, a ver, sui generis. La primera revolución fue la fiscal. Pasó. Y la prometió, la cumplió. Y por eso muchos de los argentinos lo votaron. El lunes este que pasó, aunque parezca un siglo, el ministro Luis Caputo informó que en junio continuó el superávit ininterrumpido. No es un tema menor. El excedente del tesoro del mes pasado fue de 238.000 millones de pesos. El superávit de todo el semestre fue de 0,4 del PBI. Si se considera que de los últimos 63 años hubo déficit primario durante 48 años y déficit financiero en 57 de esos 63 años, bueno, se tendrá una idea de la magnitud del cambio, algo que nadie creía posible. En especial entre los economistas que opinan en los distintos medios de comunicación, entre la dirigencia partidaria, principal responsable del desquicio fiscal que hundió la economía en su actual postración, pero que ahora se hacen los distraídos y muy sueltos de cuerpo, critican este tramo de la actual gestión. El superávit fue el resultado de una poda brutal del gasto público mediante el método de shock. Los subsidios se podaron, por ejemplo, en un 43%. Es sabido que los políticos se niegan a pagar el costo electoral de los ajustes hasta el punto de llegar al borde de la hiperinflación como pasó en la gestión anterior. Nadie quería pagar el costo político. Parece que a mi ley no le importa. Parece. Pero en este caso, en este, no hubo costo político según la casi totalidad de las encuestas que dan al presidente en un 50% de aprobación promedio. Y si no hubo costo político, yo creo que es por la segunda revolución, la cultural, de la que mi ley no es responsable, como sí de la fiscal, pero que sí detectó antes que ninguno. Y esa fue su bandera de campaña y esa sigue siendo su bandera de gestión. El apoyo que mantiene el presidente del grueso de sus votantes es menos una devoción personal que las propias ideas que defiende. Por otra parte, su histrionismo y desubicación, de la que hemos dado cuenta acá y hemos criticado, parece que no mella en la convicción de un sector mayoritario de la sociedad de que resulta imprescindible un cambio después de 80 años de fracasos de la demagogia y el populismo. Y eso juega a su favor, aún hoy. Por eso la paciencia de los sectores más golpeados por este brutal ajuste, parece que no importa tanto el resultado inmediato como la perspectiva de que por el actual camino se saldrá del laberinto circular de fracasos y miserias. La adhesión que suscita a mi ley generó un tipo de liderazgo de los que no hay muchos antecedentes. No se trata de un líder carismático, ni que promete un paraíso al alcance de la mano, sino de uno en el que los votantes confían porque creen que va a ser el cambio que cambiemos no cambió, aunque parezca un juego de palabras. Reitero, creo que ese grueso que lo apoya está persuadido de que este gobierno, con mi ley a la cabeza, va a ser el cambio, que cambiemos no cambió. Como dijo el lunes Patricia Bullrich, es porque va a fondo y no tiene marcha atrás. Esta percepción del electorado es una mala noticia para Mauricio Macri, que tuvo ya su oportunidad y lastimosamente la perdió. Ensayó un camino del medio, conciliando los intereses de los factores de poder, bueno, y casi termina en un desastre. A lo mejor el tiempo le reconozca haber abierto el camino en algunos otros aspectos, por ejemplo, la integración al mundo, por ejemplo, aquel acuerdo Mercosur-Unión Europea, que todavía no está materializado, pero que va en camino. Algunas cosas se hicieron. Lo que pasa es que, a diferencia de este momento, en aquella oportunidad, no se pudo lograr lo que enarboló como estandarte, que fue pobreza cero, inflación cero. Tampoco, mi ley, porque la pobreza no para de crecer. Pero hay otros aspectos que sí hizo, o donde metió motosierra, y el pueblo convalidó, acompañó, acompaña. Pero miren, también son malas noticias para el peronismo, aunque por otras razones, claro. El peronismo rechaza cualquier cambio porque es esencialmente conservador y porque esta situación lo supera y fundamentalmente por la pérdida de privilegios a lo largo de tantos años conseguidos. privilegios, privilegios non santo. Y ahí anda, ahí está Axel Kicillof, haciendo piruetas para no aprobar el régimen de incentivo a las grandes inversiones, el Rigi que se aprobó. Algo que está obligado a hacer, porque si no, si no lo hace, la provincia de Río Negro le va a arrebatar unos de 30 mil millones de dólares para la construcción de una planta de gas. El gobernador de la provincia de Buenos Aires es un hombre de cara juvenil, fresca, si se me permite, yo diría hasta adolescente. Pero ¿saben qué? Al mismo tiempo tiene un anacronismo que camina. O sea, se quedó 400 años atrás, exagerando, obviamente. El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, es el mismo que, siendo ministro de Economía de Cristina Kirchner, endeudó al país hasta más no poder. Bueno, basta solo con recordar lo que hoy día está en el candelero, el juicio perdido por la expropiación de YPF, o por la estatización, que tampoco fue, también fue una mentira, porque fue el 51%, violando el estatuto del propio YPF, que dice, si hay una oferta importante por un sector mayoritario, la misma tiene que ser repetida al resto de los accionistas. Él no lo hizo. Como hace el kirchnerismo, como hace Kicillof en la provincia de Buenos Aires. No respetan las leyes. Y ahí están las consecuencias. Cuando se enfrenta con el sector privado, y bueno, Repsol, unos 9.000 millones, o algunos dicen 12.000, con intereses y honorarios, millones de dólares, y lo que ya sí sabemos recientemente, los 16.100 millones de dólares de capital, sentenciado, el juzgado en New York, por el resto de los accionistas que reclamaron igualdad, y que ya tiene sentencias firmes, pese a la apelación, que obviamente no va a caminar, y que nos sigue generando un millón y pico de pesos diarios, de dólares, perdón, diarios. Y ni qué hablar de lo que el gobernador, siendo ministro de Economía, nos dejó como herencia. Lo del CIADI, que había dicho, lo arreglamos. Y pagó el gobierno de Macri. Más los juicios perdidos por litigios, esto es reciente, en Gran Bretaña, porque conjuntamente con Moreno, y con la anuencia de la presidente de aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner, che, falsiemos en los datos de crecimiento del INDEC, así no tenemos que pagarle intereses a esos bonitas que estaban atados al crecimiento. Bueno, a ver, no se puede mentir de esa manera, no están manejando un kiosco, manejaban un país, nuestro país, manejaban lo que no era de ellos, y arriesgaban lo que no era propio. Por otra parte, Cristina ya no domina la propia tropa. El propio niño prodigio gobernador Kicillof, ya ahora se quiere cortar solo, pensando que Cristina tiene la muerte política decretada. miren, política hasta donde yo sé nadie muere, mueren solo aquellos que van con los pies para adelante y dentro de un cajón al cementerio. Ya no domina Cristina la propia tropa. Y algunos piensan que va camino a la jubilación política. y tal vez tengan razón porque cada vez más evidente es esto, mientras este pichón de economista gobernador como se va postulando o va tratando de apoderarse del partido justicialista, saben que por ahora el presidente es Alberto Fernández, pero está como con licencia, no se sabe, ni renunció, no pasa nada. El presidente del PJ en la provincia de Buenos Aires es el niño Máximo Kirchner, pero Kicillof por ahí le da la espalda, por ahí lo acompaña. Lo cierto es que todo esto como candidatos para el 2027 yo creo que todos los intentos que la oposición fundamentalmente el kirchnerismo viene haciendo y todos los palos en la rueda que desde el congreso viene poniendo yo creo que no estarían logrando vacunar a sus huestes. Miren y con esto culmino cuando más hacen y dicen yo creo que más le hacen fácil la tarea a mi ley sea que se equivoque o no. que se equivoque